A ver... A ver... Oh, no, el paparazzi, güey. Jajajaja Sobre todo así, güey. A ver, el paparazzi. Graba este, güey. Está rosado o rosita? Es que ya me pagan, güey, por subir los videos. A ver, chucho. Jajajaja Ni se queda. Oh, está pelando, ah. Jajajaja Ah, pues tú también ya los viste, ¿no? Se llama doño de una camioneta color blanca que se encuentra en la campanera se la vayan a tocar. Se la vayan a tocar de allá. Se la vayan a tocar. ¿Y el Ricardo? Sí, el de la corda, Tienes 3. 4. 35. ¡Que vaya por su gemano, que la gente se la vea que la gente se la vea que regañó la cabida, ya que le desahuasca. Cuenas presencias. ¿Ya? Tienes 3. Tienes 3. Tienes 3. Se le sigue invitando aquí al comité del 2 de diciembre que gusta incorporar comprando las modelos bien frías el coquetazo que lleva un 6 y le cuesta solamente 100 pesos y la coqueta va de regalo tenemos caguamas y tenemos cocas, pectis y refrescos bien fríos también cortamos con un surtido de dulces, micheladas a sólo 20 pesos vamos a reportarse en el parqueadero que se encuentra aquí en la escuela ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! es que los paisas me pidieron que grabara un video de cómo se ponía el ambiente acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!